¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancamos agora en 7 Televalencia. Como saben, esta semana vamos a estar muy pendientes de los candidatos y candidatas a las alcaldías de los principales municipios de la provincia de Valencia. Hoy hemos querido asomarnos a Vetera y recibimos la presencia de la candidata a la reelección a la alcaldía de Vetera por su partido, el Partido Popular. Esta noche nos visita en 7 Televalencia, Elía Verde Violi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por esta invitación y darme la oportunidad de acercarme a los hogares valencianos a través de TeleSite. Ha sido Elía la alcaldesa en los últimos cuatro años de este municipio importante, Vetera. Hoy queremos conocer sus principales propuestas para seguir gobernando su ayuntamiento. Pasión por Vetera. Así define la relación Elía Verde Violi de su persona con su localidad. La alcaldesa, que comenzó en política en el año 2007, busca revalidar en este 2023 el gobierno de la localidad. Un gobierno al que accede en 2019 y del que destaca su solvencia, gestión y carisma. Amante de las fiestas y las tradiciones, Elía Verde Violi es una más en cada una de las celebraciones. Así defiende su política como una actividad que no va de ideología, sino de personas. Ahora y tras revolucionar Vetera en los últimos cuatro años con proyectos tan importantes como la variante norte, en colaboración con otras administraciones, quiere seguir apostando por los vecinos con nuevas infraestructuras sociales, culturales y deportivas. Pero, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor en estos cuatro años? ¿Qué necesidades priorizan en Vetera? Hoy, en Ágora, Elía Verde Violi, alcaldesa y candidata popular de Vetera. Mucho que preguntarle. Alcaldesa, ¿se la ha pasado rápido estos cuatro años? Sí, rápidos, pero muy intensos. Muy intensos y yo creo que hay que remarcar lo que hemos sufrido todos los españoles. Yo ya no... Bueno, a nivel mundial, que es la pandemia. Entonces, ha hecho que esta legislatura estuviera marcada porque la COVID-19 ha dejado una huella muy importante en todos nosotros. Hicieron una labor importantísima. Alcaldes, alcaldesas, no había color político en esta ocasión. Tenían que improvisar conforme nos iban mandando también las autoridades sanitarias. ¿Qué fue lo peor, alcaldesa Elía? Bueno, sobre todo, yo creo que el ver cómo morían vecinos y vecinas de nuestro municipio en soledad. Yo creo que eso a mí me ha quedado una huella que creo que me va a marcar para toda mi vida. El no poder acompañarlos en los últimos momentos, yo creo que es lo que más han sufrido y el que hayan muerto personas tan importantes para las familias del municipio de Betes. Una legislatura complicada, pero pese a ello se ha trabajado y duro en estos cuatro años. Queremos ver cómo ha sido. Una legislatura, recordemos, que ha gobernado con el apoyo de Más Camarena, Torrenconi y también Ciudadanos. ¿Cómo han sido las relaciones de gobierno con sus socios? Pues muy bien. Y digo muy bien. ¿Por qué? Pues porque teníamos un objetivo común, que eran los vecinos y vecinas de nuestro municipio, porque daba igual de qué partido, de qué color y de dónde viviéramos y qué necesidades teníamos. Nuestro objetivo era mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas y lo hemos cumplido con creces los tres socios de gobierno. Por eso nos alegra tener este dato importante, porque a veces el gobierno municipalista, el de los ayuntamientos, tiene mucho que enseñar, ¿no? En clave nacional y autonómica. Sí, yo creo que sobre todo tiene que primar el consenso y el diálogo. Y después del consenso y el diálogo está la unión. La unión y un objetivo. Y ese objetivo teníamos los tres el mismo objetivo. Como he dicho, era Vétera. Nos lo contaban nuestros compañeros en esa introducción. La variante de Vétera ha sido la obra más esperada por los vecinos. Ya es una realidad. Realidad es, sin duda, la medida más destacada en esta legislatura. Bueno, yo creo que la variante es una realidad ya en Vétera y, además, una reivindicación no de esta legislatura ni de la anterior, sino de anteriores legislaturas. Yo creo que todos los gobiernos que han pasado por el ayuntamiento de Vétera, su objetivo era la ronda y la ronda ha sido una realidad de esta legislatura. Y yo creo que el mérito no es ni de este equipo de gobierno, sino que es de todas las corporaciones que han pasado por el ayuntamiento de Vétera para hacer una realidad de la ronda. Yo creo que hemos solucionado muchas cosas. El tema de la ronda, pero luego hemos solucionado el tema del agua. Un problema de salud, que era también una reivindicación el poder tener un agua de calidad que fuera apta para todos. Para todos. ¿Hasta el momento qué pasaba con el agua de Vétera? Teníamos unos nitratos con unos índices superiores a los 50 y entonces había que hacer una obra de conexión y de mezcla y se ha hecho realidad esta legislatura. Y luego también hemos hecho unas obras de canalización porque la red nuestra tenía unas pérdidas muy importantes de pérdidas de agua y entonces también hemos hecho sectorizaciones muy importantes para detectar fugas y para que la pérdida en red fuera menos. Entonces, en el tema de agua se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo para que nuestros vecinos y vecinas tengan calidad de agua. Y luego hemos impulsado algo muy importante, que es la revolución fiscal que se inició con este equipo de gobierno y que ha sido una realidad. Bajando el IBI rústico y el IBI urbano en cinco puntos para todos los vecinos y vecinas y luego el IBI rústico en un 95% para las parcelas que están en plena producción. Una medida económica importantísima, revolución fiscal que llevaban además en programa electoral y que se ha podido cumplir en esa legislatura. Sí, y luego la plusvalía también, ese impuesto que no tiene ningún sentido, la hemos rebajado también un 95%. Se ha hecho un trabajo desde el departamento a la cabeza con el concejal de Hacienda, Manuel Pérez, muy bueno en la tarea de intervención de esta revolución fiscal. ¿Se pueden bajar los impuestos, se ha comprobado el Ayuntamiento de Betra y mantener los servicios y la calidad de vida de los vecinos? Claro, claro que se puede. Y además tenemos que abogar a que esa bonificación en tasas sea nuestro objetivo de cara a la siguiente legislatura. Tenemos que fomentar el que nuestro parque empresarial sea un referente en la provincia de Valencia. Queremos empresas que generen empleo, queremos empresas que se vengan a establecer en Betra, porque tenemos un parque empresarial muy importante y vamos a hacer bonificaciones para que esos empresarios sea una realidad. Y luego el tema de la naranja. Es muy importante apostar por nuestros agricultores. Betra es un pueblo eminentemente agrícola y tenemos que apoyar al 100% a nuestros agricultores con los insectarios, que hemos duplicado el insectario que teníamos solo uno y ahora tenemos dos, porque yo creo que la lucha biológica en nuestros cítricos es muy importante que la administración local, que es la más cercana, esté a la altura. Bueno, pues la naranja también uno de los objetivos prioritarios de la candidatura a la reelección de Elía Verdebío. Hemos hablado de esa variante de la localidad, era un reto conseguido, pero ahora quedan también infraestructuras sociales destacadas que ya está reclamando en estos periodos todavía de gestión y de campaña electoral. Hablamos de la residencia y del centro de día. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, al final también hay una concejal que se ha dejado la piel, porque es literal, se ha dejado la piel en reivindicar en la Consellería de Infraestructuras Sociales el que pudiéramos tener esas infraestructuras tan necesarias. Betra tiene unos usuarios, están alrededor de 2.000 usuarios, vecinos y vecinas de nuestro municipio, que demandan, de diversidad funcional, demandan servicios y centros de días y centro ocupacional, porque Betra es el único pueblo de la comarca de Camp de Turia, esto es muy fuerte, de 17 pueblos, el único pueblo que no tiene ni una sola infraestructura social es Betra. Un pueblo con casi 27.000 habitantes no tiene una sola infraestructura social, ni una residencia, ni un centro de día para nuestros mayores, ni un centro de día para nuestros niños y niñas y jóvenes de diversidad funcional, porque tenemos que pensar que un niño con diversidad funcional o una niña o una chica con diversidad funcional, cuando llega a los 21 años, como no lo tengan los padres en casa, no tienen sitio donde ir. Betra necesita tener un centro para que estos, todos, esa autonomía de esos chicos y chicas pueda ser un día a día. Sus padres, uno de ellos tiene que dejar de trabajar. Totalmente, la realidad es que tienen que desplazarse a otro municipio. A otro municipio, sí, sí, sí. Riva Roja, que creo que esta legislatura ha duplicado con otro centro, y Riva Roja, La Pobla Baibona, que sí, que están cerca. Con lo que suponen los desplazamientos. Pero al final, imagínate, Silvia, el desplazamiento de una niña o de un chico en silla de rueda. A diario. A diario. Esto se quiere corregir en la próxima legislatura, se ha reivindicado, ¿en qué momento está? Pues está en que Betra no entraba en los planes de la consellería, sí que entraba la residencia, pero la residencia es una construcción que se hizo anteriormente en el municipio de Betra con recursos municipales. La residencia es del pueblo de Betra, y el pueblo de Betra lo único que dice, sí, consellería, ahí tenéis la residencia construida, pero dándonos infraestructuras sociales para que nuestro municipio pueda tener todos los servicios. Entonces, sí a la residencia, pero no a las infraestructuras, es lo que nos ha contestado la consellería, porque Betra en ningún momento ha estado plasmada en los presupuestos de la Generalitat. Bueno, pues esta es la reivindicación que sé que se irá haciendo si Elía Verdebío sigue siendo la alcaldesa del municipio de Betra. Si hablamos de las principales propuestas, ¿qué lleva en ese programa electoral con que nos encontramos, aparte de lo que ya nos ha comentado? Bueno, llevamos infraestructuras sociales. Infraestructuras sociales que creo que son muy importantes, como he dicho, pero también llevamos infraestructuras deportivas. Infraestructuras deportivas que esta legislatura hemos podido hacer la adecuación y reforma del pabellón. Luego hemos hecho un gimnasio que el día 24 se va a hacer la recepción de las obras. Hemos adecuado también para nuestro club de socorrismo que tenemos puedan hacer una prueba que tienen ellas verdaderas deportistas a nivel nacional importantes, que es la prueba de banderas, que un arenero para que puedan hacer esa actividad sin moverse de su municipio. Y hemos adecuado también la comunicación entre los dos campos de fútbol que tenían que salir fuera del polideportivo. Pero con eso no. Betra necesita más. Tenemos el programa, porque es necesario, otro pabellón para que nuestro básquet crezca como está creciendo a un nivel que ya, pues si todo va bien, va a estar a nivel nacional ahí metido. Luego necesitamos nuestro trinquete. Betra es un poble, en la pilota valenciana tengo siempre Molta Rael, y entonces queremos volver a que ese trinquete sea un referente en la pilota valenciana en Betra. Y luego tenemos que tener más pistas de pádel y de tenis porque no hay suficientes y hay que darles unas infraestructuras deportivas para que todo el mundo pueda acceder a hacer el deporte. Y luego, bueno, ¿qué más? Pues vamos a seguir, ya tenemos las competencias delegadas del nuevo instituto, que por fin el nuevo instituto va a ser también una realidad en Betra que se construya, donde van a tener esa formación profesional dual tan importante para nuestros jóvenes, que sea un referente también a nivel, yo creo que, no, no, va a ser a nivel provincial, porque van a hacer, está dotado con 19 millones de euros el nuevo instituto y yo creo que es muy importante. Una apuesta destacada importante. Nos lo comentaban también nuestros compañeros esa apuesta por la cultura y por las tradiciones, como decía la alcaldesa, y por las fiestas. Sí, Betra va a seguir luchando porque las festas de les alfábegues sean declaradas de interés nacional. Lo que vamos a hacer es volver a impulsar otra vez ese expediente para ver si por fin ya Betra es declarada fiesta nacional por sus alfábegues. Pero también es cierto que hay que apostar porque sea un municipio turístico, porque Betra tiene mucho patrimonio y muchas rutas que hay que poner en valor. Y uno de los objetivos que tenemos, tenemos una antigua báscula que queremos ahí rehabilitarla para declarar, para hacer ahí la infoturis, para que sea declarado Betra municipio turístico. Bueno, pues serán las características ideales para que, bueno, pues el marco que acompaña al municipio. Es candidata a la reelección a la alcaldía de Betra, pero también Elía Verdebío forma parte del proyecto de Carlos Mazón. Es candidata en sus listas autonómicas. La verdad es que este reconocimiento, Lía, es un refuerzo importante a la persona y también al municipio, decíamos. Sí, sí. Yo creo que no es para Elía Verdebío, es para el Partido Popular de Betra el que nuestro futuro presidente de la Generalitat haya pensado en que Betra tenía que estar ahí en esa candidatura de la Generalitat. Así que un orgullo poder que hayan contado con Betra y un orgullo que hayan contado personalmente conmigo. ¿Cree que estamos ante las elecciones del cambio, Lía, a nivel autonómico? Yo estoy segura. Estoy segura. Yo creo que sí, el lema lo dice, sonríe. Y la ilusión que se está viendo en nuestras calles, yo creo que es que el cambio está aquí. El cambio está aquí, sonríe, es el lema de Carlos Mazón a nivel autonómico y el de Elía, pasión por Betra. Es lo que ha demostrado en estos últimos cuatro años, desde que llegó a la alcaldía, después de estos cuatro años, ¿hay algo que todavía no se ha ejecutado, quizás por este periodo de pandemia, que complicaron las cosas, y que va a ser una prioridad para la alcaldesa a partir del 29 de mayo? Bueno, prioridades yo creo que es el que le puedas decir al pueblo de Betra que igual que has cumplido con el 85% de lo que llevabas en tu programa electoral, vas a ser capaz, porque llevamos una candidatura formada, plural, diversa, que creo que vamos a llegar, no al 85%, yo creo que vamos a llegar al 100% de las promesas que hemos cumplido. Y yo creo que eso hemos demostrado que somos hombres y mujeres de palabra y que lo único que nos mueve es eso. Yo creo que el eslogan define un montón todo lo que sentimos por nuestro municipio, que esa pasión es pasión por el empleo, es pasión por la seguridad, es pasión por nuestra agricultura, es pasión por la movilidad sostenible, que tener un municipio accesible, eso es una de las cosas que nos han quedado ahí pendientes, la accesibilidad, el hacer un casco urbano sin aceras, sin barreras arquitectónicas, para que nuestro municipio sea accesible para todos y todas. Yo creo que nos han quedado cosas pendientes, pero que somos hombres y mujeres de palabra y vamos a dejarnos la piel para que de 2023 a 2027 le volvamos a dar la vuelta otra vez a Vetera. Bueno, pues con ese lema, pasión por Vetera. Pase lo que pase, el 28 hay que salir a votar. ¿Cuál es el mensaje en este sentido, Delia? Lo has dicho muy bien. Votemos a quien votemos. Tengamos la ideología que tengamos, votemos. Es la única herramienta que tenemos los ciudadanos para decir, confío en ti. Y esa palabra, confío es tan bonita, que te den esa confianza. Bueno, yo creo que el 28 por la noche, cuando veamos los resultados, yo creo que es el mejor regalo que nos da a un político cuando nos dan los resultados y vemos que de verdad la gente confía en los políticos. Porque la figura del político y la del local más, porque nos tienen muy cerca y nos dicen los defectos, somos muy criticados, pero a la vez yo me llevo con que la cercanía es lo mejor que me llevo de la política. Todo lo que he vivido estos cuatro años con todos los vecinos y vecinas de Vetera, yo creo que es lo mejor. Las críticas, por muy que hayan querido ensuciar nuestra imagen de partido, de personas, yo creo que lo que hay que decir es, votad que merece la pena. Creemos en la democracia, creemos en la unidad. Yo creo que Vetera tiene mucho que apostar toda la vida a la provincia de Valencia. Muy bien, pues todo un lujo que haya estado con nosotros esta noche, Elía Verdebío, alcaldesa y ahora ya candidata a la reelección por su partido, el Partido Popular. Le deseamos muchísima suerte y lo seguiremos de cerca a estos resultados. Gracias y que vaya todo bien. Buenas noches. Ha sido nuestra primera invitada. Oye, ahora hacemos una pequeña pausa publicitaria y regresamos porque queremos conocer a más candidatos a las alcaldías de los municipios.